Pía por fin encontró departamento. Pancho también. Pía vive sola y es de muy pocos amigos. Pancho es más sociable. A ella le gustan los baños llenos de espejos. Él es más práctico. Ella quiere una salita de estudio. Él, un espacio para sus juguetes. A Pía le encanta cocinar. A Pancho, sí, también. Pero a Pía le falta un solo detalle. A Pancho también. Parece que Pía encontró lo que le faltaba. Y Pancho también. Home Center Sodimac. Amor por tu casa.